Hola, mi nombre es Ana Lagora, soy guía del Centro de Arte. Los invitamos a recorrer dentro del Parque del Conocimiento esta muestra que se llama Horacio Quiroga, del Banquete a la Selva, fotos de una vida. Fotos sobre Horacio Quiroga en el homenaje a los 80 años de su parecimiento.